¡Eso! 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 Sé que va a doler, sé que va a costarme Pero aunque me duela, yo te voy a olvidar Tú me hiciste daño, jugaste conmigo Será muy difícil poderte perdonar Aunque llores sangre, yo te olvidaré Aunque llores sangre, yo te olvidaré Aunque llores sangre, yo te olvidaré Aunque llores sangre, juro te olvidaré Aunque llores sangre, te juro, te juro que te olvidaré ¡Eso! Sé que va a doler, sé que va a costarme Pero aunque me duela, yo te voy a olvidar Tú me hiciste daño, tú me hiciste daño, jugaste conmigo Será muy difícil poderte perdonar Aunque llores sangre, yo te olvidaré Aunque llores sangre, juro 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 te olvidaré Aunque llores sangre, yo te olvidaré Aunque llores sangre, juro te olvidaré Aunque llores sangre, juro te olvidaré Aunque llores sangre, juro te olvidaré Música ¡Gracias!